Aquí estamos con Fabio Aurelio y Curro Torres, dos de los héroes de aquel Valencia campeón en Málaga que hoy se cumplen 18 años de aquel título temporada 2001-2002. Fabio Aurelio, Sao Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, tu familia? ¿Cómo estáis pasando todo el coronavirus ahí en Brasil? Hola José, primeramente gracias por llamarnos y menos mal que la tecnología nos permite estar cerca aunque distantes, ¿no? Y mucho gusto hablar contigo y ver ahí mi gran hermano Curro y también hablar con él. Y la verdad que bueno, llevamos en casa también ya más de un mes ahora, aunque en mi ciudad las cosas están más tranquilas, no hay aún muchos casos, pero hay sitios en Brasil que sí que están sufriendo bastante y bueno, he acompañado mucho también la situación de ahí. Y Curro Torres, tú ahí en Lugo ya has preparado, ¿no? Para los test, la vuelta a los entrenamientos, ¿no? Sí, ya estamos. A finales mañana tenemos los primeros test para intentar saber el estado de todos los que van a formar parte en los entrenamientos y una vez que tengamos los resultados, pues ponernos manos a la hora a empezar con esos entrenamientos individualizados que se tienen que empezar. Bueno, hemos reunido aquí a los dos laterales de aquella Liga de Málaga de hoy se cumplen 18 años, de aquel 5 de mayo del 2002. Fabio Aurelio. Hombre, ¿cuánto? Parece que fue ayer, ¿no? Para nosotros, pero ya el tiempo vuela y no nos damos cuenta, ¿no? Fabio ya tiene 18, ¿no? Pues entonces ya va de acuerdo con el tiempo de aquella liga, aquel momento. Y yo fui muy afortunado, primero, por participar de un grupo como aquel, vencedor. Y por estar en el partido que fuimos campeones, pues tuve yo la oportunidad de jugar. Amadeu estaba con suspensión. Entonces yo tuve la fortuna de participar del partido en Málaga y además poder contribuir con un gol, ¿no? Entonces, indescritible recuerdo de aquel día. Curro, yo me acuerdo, tengo la imagen del gol de Ayala y el de Fabio, que bueno, que costó, pero al final llegó, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que la tenemos todos. Esas imágenes no se borran. Yo, al contrario de Fabio, estaba más acostumbrado a poder marcar. Yo me costaba un poquito más el poder meter algún gol. Pero bueno, son recuerdos. Yo creo que cuando hablamos, creo que nos emocionamos todos al recordarlo, porque fueron momentos, esa primera liga, creo que había una situación de emoción grande. Y bueno, yo recuerdo el gol de Fabio, porque al final hubo tanta espera para poder ser dado válido. Antes que teníamos la... Bueno, que estabais muchas veces muy cercanos a nosotros, ¿no? Que dio la oportunidad hasta incluso preguntar a la gente de la prensa si era gol o no, porque teníamos un poco de dudas. Y bueno, al final, pues afortunadamente subió al marcador. Pero bueno, yo creo que, quiero ser sincero, y es una sensación mía, yo creo que no sé si mis compañeros también la tendrían. Yo antes de empezar partidos era consciente de que éramos campeones en ese momento. No tenía ningún tipo de duda. Si Diago no tenía duda o nunca he tenido duda sobre algún partido, en ese momento sabía que no había otro momento mejor que poder conseguirla, porque nosotros estábamos preparados para ello. Sí. Era la penúltima jornada de liga, y el Valencia lo consiguió ahí en la Rosaleda, en Málaga. Aquel gol que estaba recordando Curro Fabio, tuyo, que el árbitro Pérez Burruy tardó cinco minutos. Fue el gol más largo de la historia en señalarse. Yo creo que llegó cerca de los siete minutos. ¿Cómo lo recuerdas, Fabio? Ah, yo recuerdo que, bueno, hice una doble pared, ¿no? Con Pablo, y que termino muy cerca del portero, delante del portero solo, dentro del área. Hago la finalización, y una vez que finalizo, parece que está todo el mundo parado por la duda, ¿no? De fuera de juego, ¿no? Entonces quedamos ahí, ¿no? Y ahora celebramos, nos celebramos. Y recuerdo que estábamos ya todos puestos para empezar el partido. Cuando valida el gol. Y ahí ya no, ya la celebración ya se había pasado, ¿no? Ya se la había cortado en el momento del gol, pero, bueno, ha contado, ¿no? Eso es lo que importa. Decía Curro, ¿no? Que él en aquel partido ya se veía campeón. Era la penúltima jornada de liga. Era un equipo muy fiable. Fabio. Sí, sí, no, la plantilla era muy bien compensada, ¿no? Y yo, la verdad, además de estar muy pendiente, ¿no? De la oportunidad que tenía por delante, porque no solía jugar muy a menudo en aquella temporada. Y entonces estaba pendiente de muchas veces, mucho de lo que yo tenía que hacer también para que el equipo no sintiera, ¿no? La falta de otro compañero. Y pues, pero sí que tenía mucha confianza en el grupo todo entero para que las cosas no nos escaparan de la mano, ¿no? En aquel año. Curro, el gol de Fabio, pero el de Ayala también yo lo recuerdo, lo tengo en mente, ¿no? Cuando se eleva en el cielo de Mada, marca ese golazo y con esos gestos ahí pidiendo calma, calma, calma. El Ayala es Madeín-Ayala. Yo creo que fueron dos goles muy típicos de los jugadores que lo marcan. Ayala, el ratón, yo creo que marca goles o marcaba goles de ese estilo. Muy caracterizados por su salto y la potencia que tenía. Luego también la celebración va mucho con él porque él transmitía esa tranquilidad y así fue en la celebración. Y aparte, yo creo que también su experiencia le lleva a mandar un poco a todos estar tranquilos porque quedaba muchísimo partido por delante. Y el gol de Fabio es de los que estábamos acostumbrados a ver diariamente, aunque no tuviese oportunidad en esa temporada de ser tan habitual, pero nosotros los que cumplíamos con él diariamente estábamos acostumbrados a ese tipo de acciones. Si no recuerdo mal, fue una pared última con Pablo que al final se deja solo y la definición de él como la que estábamos acostumbrados. Oye, os voy a decir una cosa. Han pasado 18 años, pero estáis igual. El otro día también felicitamos a Ayala, que vosotros también fuisteis protagonistas de la felicitación. El ratón está igual que vosotros. Estáis para jugar, Curro y Fabio. Yo creo que ellos están mejor, ellos están un poquito mejor. Están menos castigados, tienen mejor vida. El exterior al menos engaña un poco todavía. Bueno, es un partido aquel que se encarriló pronto, Fabio, como estaba recordando Curro con el gol de Ayala, después tu gol. Sí, la verdad que sabemos que el equipo de Malga en aquel momento también era un equipo bastante competitivo, fuerte. Delante tenían jugadores que decidían muchos partidos. Y nosotros teníamos costumbre de sufrir un poco en contra de aquel equipo. Pero yo creo que, como Cujo ha dicho, sabíamos de la importancia del momento. Sabíamos que estaba solo en nuestras manos y teníamos confianza en el trabajo, uno al otro. Entonces yo creo que fue cuestión de entrar al campo y ponerlo todo. Y gracias a Dios las cosas han cooperado también dentro del campo. El gol de ratón ya ha dado mucha tranquilidad para la secuencia del partido. Luego vino el 2 a 0 aún en la primera parte. Entonces ya estábamos tranquilos para encarar al final del partido. Aunque sabíamos que teníamos un equipo difícil por delante. Pero yo creo que el momento era el nuestro. No había como quitarlo. Hoy se cumplen 18 años de aquella liga de Malga. El próximo fin de semana se cumple también la de Sevilla. Vosotros habéis vivido, yo creo, que el mejor Valencia de la historia, Curro. ¿De Malga con qué imagen te quedas? ¿Qué recuerdo guardas de Malga? Bueno, mira, yo del partido tengo una imagen que igual la gente que ve el partido la puede tener. Yo personalmente tengo una imagen de un momento de mucho miedo en el partido con el 0-0. Donde hay un balón que le cedó a Cañete. Pero en ese momento estaba Darío. Era un incordio constante. Y me acuerdo que fue un balón cedido hacia él donde estuvo muy rápido. Y se adelantó. Y en ese momento no sé cuántas veces pude rezar para que no metiese el gol. Se me estaba cayendo todo el mundo encima. Afortunadamente, como he dicho antes, yo creo que estaba para nosotros. Ese tipo de circunstancias también hacen que no curran a peor. Pero yo me quedo, a ver, yo me quedo con muchas. Me quedo en la noche anterior del partido, en las vivencias con… Porque, bueno, fueron circunstancias que se iban dando para el día siguiente ser campeones. Creo que lo vivimos y lo disfrutamos muchísimo en el hotel. Por eso te estoy diciendo que sabíamos que íbamos a ser campeones. Porque la sensación del equipo cada vez que… Creo que había un Madrid-Mallorca, si no recuerdo mal, en ese momento. Por cada gol que se metía era algo en los pasillos. La gente salía, chillaba. Era como que era nuestra oportunidad. Entonces, era una sensación de decir, bueno, es nuestro momento. Y lo vamos a conseguir. Y luego, en el final del partido. Yo creo que nadie habíamos conseguido algo tan importante. Lo que significaba. Y creo que el final del partido fue emocionante por más. Es que el Valencia, en aquel título de Málaga, se conseguía una liga 31 años después. 31 años después. Que era mucho tiempo para una nueva generación de valencianistas. Oye, ¿tú cuál es tu imagen de Málaga? Yo tengo dos, la verdad. Sí, una que he visto mucho, igual vosotros. Igual, una que estoy con Rufo y Pablo Aymar, abrazado. Y estamos medio que esperando a ver que el árbitro iba a validar el gol o no. Entonces, esa imagen me quedó muy marcada. Y la otra es el después. Es el cuando estamos en Mestalla ya celebrando en aquella noche lluviosa. Ahí que yo creo que nos damos cuenta realmente de lo que habíamos logrado. Entonces, yo creo que estos dos momentos me marcaron mucho, mucho. Sí, porque después, el día siguiente, la celebración, como decía Fabio Curro, fue lluviosa Mestalla. Se nos cayó una trompa de agua. Tengo una imagen del ratón, ahora que hablábamos antes de él, que creo que se resbaló. Y al final acabó tirándose por el suelo. Estábamos todos... Yo creo que no nos importaba absolutamente nada, que lloviese o no. Al final, era el momento de disfrutar con nuestra asfixión, que yo creo que es una de las cosas más bonitas que hemos podido vivir. El hecho de hacer feliz a tanta gente. Creo que esos momentos no se te pueden ir de los recuerdos en la vida, porque es que fueron así. Yo no habíamos vivido nunca una situación ni por asomo parecida. Y el hecho de la llegada, de cómo fue todo, yo creo que son imágenes que, en el recuerdo, que se te quedan para siempre. Aquella liga también será recordada por el punto de inflexión de Montjuic, ¿no? Y la victoria contra el español. Fabio, ¿eh? Sí, no. Aquel fue un momento muy clave, ¿no? Para nosotros ahí en la temporada. Y, bueno, y es un campo que hasta hoy la gente lo recuerda con eso, ¿no? Con esa... Ha dejado eso, ¿no? Que aquel campo fue donde había empezado la conquista de aquella liga, ¿no? Entonces, era un campo que, aunque ya no es el campo del español hoy en día, ¿no? Pero el nombre sí que nos quedó muy clavado. Montjuic, Curro. Yo creo que era un momento muy Valencia, ¿no? Un momento del entorno que se vivía en Valencia en muchas de las semanas. Donde, bueno, yo creo que todo el mundo éramos conscientes de la situación que podía pasar si el resultado no era positivo. En ese descanso, muchas veces la gente se pregunta qué se dijo, qué se pudo decir para darle la vuelta. Pero creo que tampoco hubo mucho que decir. Nosotros éramos un equipo competitivo y que no dábamos nunca ningún partido por finalizado. Y yo tengo la sensación que en el túnel de Montjuic, con el 2-0 en contra, creo que ellos estaban más temerosos por saber qué equipo tenían enfrente en ese momento. Y que nos temían mucho más de lo que nosotros podíamos en ese momento dudar a la hora de poder darle la vuelta. Lógicamente, luego pues metes los goles y enseguida, pues como te estoy diciendo, ese miedo que ellos podían, o esas dudas que podían tener, o que no las tenían todas consigo, pues se convierte, o se agrava mucho más en el trasfondo del partido, ¿no? Aquel gran Valencia, aquel gran Valencia que estamos recordando de Málaga, hoy hace 18 años, con Cañizares, Ayala, Pelegrino, Curro Torres, Fabio Aurelio, Albelda, Baraja, Vicente, Rufete. Valencia fuerte, sólido, seguro en defensa, pero también era letal en ataque, con Mista. En fin, era un gran Valencia, del que vino después, ¿no? El Valencia del doblete, Fabio. Sí, sí, yo creo que como estábamos comentando, ¿no? La plantilla era muy, muy competitiva, ¿no? Yo creo que teníamos, además de muy buenos jugadores, el grupo se llevaba muy bien, ¿no? Y sabemos, Curro, hoy como entrenador, sabe muy bien cómo es difícil llevar una plantilla, cómo es difícil gerenciar, ¿no? A tantos individuos, unos diferentes, distintos, unos del otro. Y nosotros, en aquella época, no teníamos ese problema, ¿no? Rafa no tuvo mucho dolor de cabeza, ¿no? Para herirnos, porque llevábamos muy bien, entendíamos muy bien entre nosotros. Y creo que eso al final te da mucho, mucho resultado, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue fundamental para que luego las calidades individuales florecieran con cierta naturalidad, ¿no? Yo creo que eso fue lo que nos hizo conquistar, lo que hemos conquistado, por la forma que el grupo se daba también, ¿no? Ese es mi punto de vista. Yo creo que lo ha dicho Fabio. Creo que la gestión del grupo o el hecho de cómo nosotros éramos personas que nos juntamos en un mismo vestuario, con una capacidad de trabajo brutal, con un hambre y una ilusión por conseguir cosas, para mí, importantísimas, donde nos juntamos con gente muy experimentada y gente joven que teníamos ganas de seguir creciendo y de tener nuestra parte de participación en el fútbol y en el Valencia en sí. Creo que en ese sentido el entrador no se encontró con ningún tipo de problema. Después, a lo mejor, lógicamente, cuando hablamos de gestión de grupo, no quiere decir que no se tengan problemas. Yo creo que los problemas fueron solucionados de una manera sensata y lógica, porque quizás los mayores problemas podían ser, no problemas por el entrador, sino problemas muchas veces porque Rafa era muy, muy pesado en muchas facetas y eso muchas veces también hacía que también había un desgaste grande a la hora del día a día. Pero creo que el equipo supo, en ese sentido, manejarlo bien él supo manejarlo bien, aceptó, que creo que es una de las cosas muy importantes que puede tener una persona, el aceptar también muchas veces el que se le pueda hablar y decir las cosas con el pensamiento de cada uno y eso fue una de las claves que se tuvo. Y luego que él era muy loco y llegó un momento en que, bueno, cuando te dice que puedes conseguir la liga, lógicamente hay que estar muy, 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 muy mal de la cabeza para poder pensarlo y hacer creer a la gente que también se podía conseguir. Y no podemos olvidar también que era la primera temporada de Rafa en el Valencia, después de haber ascendido con el Tenerife, pero era la primera temporada, entonces era una temporada en que él todavía estaba conociendo la plantilla, todavía estábamos conociendo al entrenador, cómo se portaba, como has dicho, Kujo, en las decisiones difíciles de plantilla, de cómo imponer las cosas, pero sabiendo dosar para que no se pase tan bien. Entonces yo creo que las acciones suyas y las respuestas luego del equipo fueron perfectas. Tuvo mucho mérito. Lo que hicisteis, lo que conseguisteis, aquel equipo con Rafa Benítez al frente y con hoy dos de los protagonistas, Curro Torres y Fabriero, los dos laterales de aquel partido de Málaga, hoy, hace 18 años. Curro, Fabio, lo he dicho, cuidaros mucho, que os veo muy bien por Brasil, que la cosa vaya lo mejor posible. Fabio. Muchas gracias, José. El placer es mío, ¿no? En poder recordar momentos tan especiales para nosotros. Como he dicho, Kujo, no, el haber podido hacer tan feliz a mucha gente y obviamente nosotros hemos ido juntos y tenemos eso por contar ahora a nuestros hijos, ¿no? Yo, como Kujo, que tenemos muchos. Los más pequeños tendremos que contarles las historias porque no han podido vernos, pero eso nos hace, nos trae recuerdos para poder luego transmitir a ellos. Yo, primero, daros un abrazo a los dos. A Roby te he visto más. A Fabio lo vi hace poco en la ciudad deportiva que tuve la oportunidad de poder verlo, pero él sabe el aprecio y la admiración que le quiero muchísimo porque siempre ha sido una persona de 10, como así se lo ha visto desde fuera siempre o ha sido siempre dentro. Hemos sido compañeros muy cercanos de los que hemos convivido muchísimas cosas. De hecho, estábamos sentados siempre, uno delante y otro detrás. Siempre teníamos nuestras confidencias, nuestras conversaciones. Y que, bueno, espero que esté muy bien, que espero verlo pronto también por aquí, que siempre es un placer. Cuidaros mucho, amigos. Gracias, José. Un abrazo a todos. Hermano, mucho gusto. Hermano, un abrazo. Cuidaros mucho. Hermano, un abrazo.